El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón, 1993 Carlos Meléndez Chavary Historiador, filósofo y educador. Investigador reconocido en Centroamérica por su estilo de construir la historia. Recibe el galardón gracias a su producción académica vinculada a la historia colonial, indígena y afrodescendiente. Precursor, en 1970, de un nuevo estilo en la construcción de la historia, que aborda los hechos y datos históricos desde la crítica, dejando atrás la historia positivista de la época. Su producción académica es amplia. Entre sus obras más representativas destacan El Negro en Costa Rica, publicada en 1972. Primer texto que habla sobre la historia afrodescendiente costarricense, que escribe en colaboración con Quince Duncan. Créditos Ministra de Cultura Ministra de Cultura Silvia Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischer Fomento Cultural Irene Morales Cot Coordinación Georgina Cibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011-2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero ¡Gracias!